No le temamos a la rectificación donde se hayan cometido errores. Sé de muchas empresas, antes socialistas, que le entregué a algunos gobernadores en funciones y se le entregaron a amigotes empresarios que las quebraron, lo sé, con nombre y apellido y dirección del Estado. Sé que quebraron empresas que se le entregaron a su custodia para su recuperación. Las quebraron. La indolencia, la corrupción, el abandono. No le tengamos miedo a reconocer donde ha habido un desastre administrativo y político y han quebrado una empresa. No le tengamos miedo a reconocer. Al contrario, busquemos poner el dedo en la llaga, removerlo y salir a rectificar porque esas unidades productivas están allí para crear bienes y servicios para el pueblo, para crear puestos de trabajo, para producir. Yo le hacía una referencia en estos días, en una reunión a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Y le hacía una referencia también al vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aizami. Sobre una experiencia que tuvimos nosotros, muy diferente a esta que estoy refiriendo. de que se le entregaron empresas a empresarios privados sin consultar, sin coordinar, bajo esquemas corruptos, destructivos y destruyeron empresas. Están por el piso algunas empresas y tenemos que levantarlas. Nosotros tuvimos una experiencia muy diferente a esta, pero yo la tengo aquí como referencia. José Ramón Rivero, nuestro ministro del Trabajo, tiene que acordarse. Cuando por allá en el año 2009, 2010 sería José Ramón, lanzamos el primer plan de Guayana Socialista para la recuperación de las industrias básicas, del hierro, el acero, el aluminio, las briquetas. Y nosotros, lamentablemente, en la primera experiencia, pecamos de romanticismo y fracasamos. Y a los dos años, retomamos la propuesta, hicimos algunas rectificaciones y volvimos a fracasar. Y luego, hace unos años atrás, en medio de la batalla del 2019, por allí, adoptamos una resolución de un documento propuesto por la clase obrera de Guayana, creando el nuevo concepto de empresa productiva y el nuevo modelo de gestión socialista, eficiente de la clase obrera en las empresas básicas. Ángel Marcano, obrero del aluminio, hoy gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, lideró la instalación del nuevo modelo de gestión productiva y hoy podemos decir que las empresas de Guayana se han levantado a nivel productivo de la mano eficiente de los trabajadores y trabajadoras. Y sostienen una economía productiva desde Guayana, a pesar de las campañas por redes sociales para malhablar de la clase obrera de Guayana, a pesar de las campañas en las redes sociales para malponer a las empresas básicas de Guayana y tratar de posicionar matrices de opinión privatizadoras que más nunca volverán a Venezuela. Matrices neoliberales privatizadoras más nunca volverán a Venezuela. Yo se los garantizo. Tuvimos una experiencia que fuimos saliendo adelante con honestidad. La diferencia de esta experiencia es que se hizo todo con honestidad. La experiencia Wilmer Castro Sotelo, a la cual me refiero, de algunas empresas, sobre todo agroindustriales, no fue precisamente la honestidad lo que privó compañeros, compañeras, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras. Pero así todo, estoy decidido con un plan de un modelo de gestión compartido y mixto echar a andar la recuperación integral y del 100% de todo el aparato industrial y agroindustrial de todos los estados del país.